Hola amigos, hoy les traemos un especial, con los mejores datos de KJ, Duratero. Todos preparados, para que anoten los mejores datos, de Loto, y Granjita. Recuerda suscribirte a nuestro canal, y únete al equipo ganador. ¡Suscríbete al canal! La incógnita, es para mí, un fijo para que se afinquen. Descubrela, es tan fácil. ¡Suscríbete al canal! Los dos más fijos para hoy. Se los voy a dejar en un enlace que voy a colocar en la descripción del video, o, que, no lo vayan a velar, entren al enlace. En la parte superior derecha de la página que va a abrir, sale el tiempo. Esperan 5 segundos, y le dan saltar el anuncio. Después les va a llevar el video oculto, donde sale el animal que más nos gusta para hoy. Que es el más fijo. Ojo son dos enlaces. Entren en los dos, ahí podrán ver, los dos más fijos del Datero KJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!